En el bosque de la montaña, el viento mueve las ramas de los árboles. Es un día muy calmoso. De pronto aparecen por la hierba seca unas cispitas y pequeñas llamitas del pueblo. Las llamas cada vez son más grandes, se acercan a los árboles y los rodean. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.